La máquina inyecta oxígeno al hígado de un cerdo. Este aparato posee dos bombas que envían líquido, ya sea a la vena principal o a unas secundarias dentro del hígado. En el Instituto de Medicina Regenerativa McGowan en Pittsburgh, el especialista en trasplantes, Paulo Fontes, asegura que el oxígeno extiende la vida del tejido de los órganos hasta por nueve horas. En la actualidad, hasta el 40% de todos los hígados donados en Estados Unidos son descartados porque han estado congelados por mucho tiempo y no han recibido suficiente oxígeno. Muchas máquinas y soluciones se han desarrollado en el pasado, pero muy pocos científicos se han concentrado en que la temperatura y el oxígeno ofrecen un nuevo horizonte en el trasplante de órganos. Después de 20 años de estudios, científicos de la Universidad de Pittsburgh junto a sus colegas del Centro Médico Universitario de Groningen, Holanda, desarrollaron sangre artificial que inyecta a los órganos mucho oxígeno. Las pruebas en animales han sido exitosas 100%. Como cirujano especialista en trasplantes, que ha hecho esto por 25 años, estoy impresionado de ver que puedo hacer un trasplante en un animal y luego de varias horas confirmar que el órgano funciona a la perfección. Lo que hace esta máquina es bajar la temperatura del hígado donado mientras inyecta una solución con moléculas de hemoglobina. Las moléculas penetran profundamente en el tejido, suministrando 8 veces más oxígeno que las máquinas regulares. Gonzalo Abarca, Voz de América.